¡Suscríbete al canal! Y charlamos un rato. JT está a mi izquierda o a mi derecha, no sé, porque según como vean el monitor, del otro lado tengo a Claudio Gillerón, acá abajo, no, no, de este lado, acá, acá abajo tengo a Alejandro Gallero y del otro lado, acá abajo, tengo a Luis González. Buenas noches para todos, ¿todo bien? Buenas noches, buenas noches. Acá cortando mis vacaciones por ustedes, pero bueno, vamos arriba. Ya lo veo, lo veo, el fondo de, ¿en dónde es? ¿En Haití? ¿Dónde es eso? Bahamas, Bahamas. Las Bahamas, claro, era lógico, las Bahamas. Bueno, bien, ¿quieren charlar algún tema en especial o empezamos a tirar bolazos? Ponga, ponga, ponga arriba la mesa y lo discutimos. Primero que nada, vamos a aclarar que, de este lado, quien está acá abajo, Alejandro Gallero, hoy hace de Madrid, la Madrid que no habló en polémica de verdad el domingo pasado, él va a hacer eso, no va a hablar en todo el programa. Estigo durmiendo. Ahí va, está durmiendo. Bueno, nada, ¿tiramos un temita? Sí, dale, dale, vamos arriba. Bueno, tiramos un temita. El cuento del tío. ¿Alguna vez les hicieron el cuento del tío? ¿O tienen datos de que algún conocido le hayan hecho el cuento del tío? A mí me hicieron el cuento del tío. A ver, ¿qué pasó? Contá. Era, estábamos, ¿cuánto tendría? Tendríamos 15 años más o menos. Empiezan por mi casa. Sí. Mi padre estaba trabajando, viene un loco y dice, hola, ¿qué tal? Soy amigo de Roberto. Yo estoy, él me dijo que cuando tuviera, porque tengo botitas al estar y campeones adidas, una cosa de esas, para vender a buen precio, ¿no? Ah, está, qué bueno, está. Yo estoy haciendo los pedidos, decía, levantamos y está, yo te los traigo ahora nomás. No sé dónde los tenía, me decía, ah, está, está, bien. Y le digo, después nos dice, está, mi madre no le dio mucha corte, si no estaba a la mercadería. Pero me dice, ¿tienen a alguien, algún amigo, algún contacto? Ah, sí, tengo un amigo acá al lado. Y cuando el loco vio la facha de la casa, dije, no, 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 alguien que pague. Bueno, está, yo qué sé, no le gustó más. Fuimos a, le dije, anda, ya que vive Leo, un amigo. Este, y bueno, está, fue hasta ahí de parte, ya era, era mi tío ya, y fue de parte de mí, a la, yo le decía, después me decía a mi amigo, soy amigo de, soy el tío de Alejandro, estoy vendiendo botitas al Start, champiñones a Diego. Claro, hubo alguien que le pagara ya contado algo, claro, claro. Bueno, vos igual caíste o no caíste. No, no, pero la historia no terminó ahí, hasta que cayera alguien, nadie cayó. Claro. Este, siguió así, así sucesivamente, seguía siendo mi tío, iba por la casa de mis amigos, hasta que en una, la tía de un amigo, le da la plata, ¿no? Ah, sí. Este, y está, ya ahí era, el loco era tío de, de mi otro amigo también. Claro. Ya tenía muchos sobrinos, en el barrio estaba lleno de sobrinos. Y le recuerdo que le dio la plata, creo que le habían dado, no sé, como dos mil pesos en aquel entonces. Está ahí el loco, chao, sí, sí, ahora te traigo. Y le, ah, porque iba con mis amigos, yo me tenía que ir, ¿no? Por eso no quedé ahí en la jugada, en el barrio. Claro. Y le decía a mis amigos, a vos, por presentarme a fulano, te voy a dar unos championes de fútbol. Y a vos, iban dos amigos y está, y los guachos iban, sí, se han envenenado. No, es que no, le presentaron medio barrio. Claro, claro. Estaba haciendo una pirámide invertida, lógico. Exactamente. Iba a dar contacto, 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 alguno iba a caer. Alguno iba a caer, y cayó. Después el loco desapareció, y me acuerdo que después el padre de un amigo, fue la señora esta de la casa, Freddy, y le dice, ¿y tu hermano, cuándo me va a traer los championes? ¿Qué hermano? Si yo no tengo hermano. Y chao, nunca más. Qué malcito, qué maldito. Esa fue mi experiencia con el tío. ¿Quién más tiene alguna experiencia con el encuentro del tío? En mi barrio también, en mi barrio pasó, que también cayó una persona con un bolsito diciendo que eran familiares también, a la cual se les invitó a pasar al patio, dentro de casa. Era pleno verano. Trajeron nombre y apellido y todo, de familiares, ¿no? Sí, porque venimos de allá, traemos saludos, y que, bueno, la cosa está complicada por allá. ¿Te estoy hablando? 89, 90, 88, por ahí. Y estuvieron sentados, y le preguntaban, y el tipo contestaba, ¿no? Sí, que fulanito de tal, meganito de tal. Está, como en esa época, no, 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 o sea, el contacto que tenías con los parientes, todavía no estaba mucho el tema del teléfono, de llamar y preguntar, uy, acá está fulanito, menganito. El tipo se lo atendió, se le dio plata para que volviera, comió y todo. Al otro día se cruzan con, van hasta la casa de una familia, y dice, ¿vos sabés que allá tuvo tu primo, allá de Durazno, fulanito de tal? No, me dice. Yo no tengo primo en Durazno. Fulanito de tal, gordito, alto, estuvo allá, fue a visitarnos, y nos dijo que había estado acá contigo. No, no, no. ¿Y qué pidió? No, nos pidió unos mangos para volver y tal. Y vendía cosas también, pero no le compramos nada. Y tal, le dieron plata para, no sé cuánto saldría un pasaje en esa época, no me acuerdo, pero estuvo sentado todo, y no fue el único en la cuadra, pasó lo mismo que Alejandro. Estuvo recorriendo toda la cuadra, y claro. Al otro día se ayudaron de que, tipo, no era nada. Simplemente, también. Líquido a medio barrio y siguió camino. Qué bárbaro. ¿JT tiene alguna historia de esas o no? No, 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 afortunadamente no. Claudio. A mí sí me pasó, tendría 13, 14 años, yo vivía ahí en Avenida Nevatador y Galicia, y viene un loco y dice, muchachos, dice, tengo campeones también para vender, no sé qué allá, Nike, no sé cuánta historia. ¿Y cuánto? Era un precio que era. Dice, mirá que son legítimos, son no sé qué allá. Dice, venís conmigo, dice, y yo te llevo a donde lo vas a comprar. Y arrancamos, yo y tres amigos más de ahí, del barrio, Palacio Salvo. El loco en la puerta de Palacio Salvo, dice, bueno, déjenme la plata, yo subo y ya se los bajo. Les dimos la plata, 15 minutos, 20 minutos, una hora. Salimos por el otro lado, nunca más lo vimos. Yo tengo una que es muy buena, no me acuerdo el año, pero ponen que era 2006, 2005, por ahí, 2005, 2006. Aparece un aviso, andábamos buscando computadora para hacer cosas con un amigo Alejandro, y aparece un aviso de un tipo que decía, decomiso de aduana, y tenía las iMac, las computadoras, las Mac, pero las que son todas enteras, la iMac Pro, una cosa así. Es el monitor y tiene todo al costadito, las Mac, esas grandotas de Apple. Bueno, sí, mirá, me quedan dos que cayeron de un container, lo llamamos, ¿no? Dejó un teléfono, lo llamamos por teléfono. Sí, mirá, me quedan dos que cayeron de un container, yo laburo en el puerto, las tengo subcuchadas ahí. ¿Y cuánto valen? 7000 pesos cada una. Era un regalo, era un regalo de verdad, claro. Vos, 7 lucas, vos vamos a comprar una cada uno. Vos, pero no lo conocemos. Sí, tenés razón, ¿y qué hacemos? Vamos a decirle que venga, pero vemos, lo conversamos, a ver qué onda, lo bichamos. Aparece un tipo, un gordo, quedábamos en una esquina, ¿no? Rivera, me acuerdo de Rivera y Soca, por ahí. Aparece el tipo, un gordo, así. Todo bien con los gordos, pero es un aspecto raro, claro. Y bueno, dice, no, mirá, yo las tengo en el puerto, pero dame algunos mangos y yo se las traigo en un rato. Yo igual les dejo la cédula. Bien, perfecto. Bueno, está, nos pareció un trato bastante interesante. Bueno, ¿te damos 1000 pesos cada uno? Va, 1500, bueno, 1500 cada uno. 1500 cada uno. Le dimos 1500 pesos cada uno y nos quedamos con una hermosa cédula. Jamás apareció, nunca más tenía el teléfono. ¿Te ves que el teléfono sacó el chip? Lo tiró la miércoles y se desapareció con tres lucas. Y la cédula le salió 80 pesos. La cédula después nos dio cuenta que estaba, la habría servido y salía a sacar la foto. O sea, había puesto la foto ahí en el medio. Igual al agarrarla, claro, vos la mirás mucho, el apuro. Pero, aparte, tienen esa habilidad, ¿no? De que, no, pero escuchá, tienen letra. Esa gente tiene letra. Muy bien. Ese fue el cuento del tío que me pasó. Hola. Vamos a debatir, porque esto fue simplemente un tipo de anécdota. Vamos a contar un poquito cosas que nos han pasado. Pero bueno, viene la parte de debate. ¿Cuándo volvemos a la noche? ¿Cómo vienen los salones de fiesta? ¿Cómo vienen las tratativas para los espectáculos públicos? ¿Cómo viene la mano? Muy buena pregunta, la verdad. Muy buena pregunta. Hay varias opciones. Muchas posibilidades que se están manejando. Pero a ciencia cierta todavía no se sabe. Especular, especulamos todos. Pero, a ver, algunos pasos se han dado. De hecho, ya se autorizó la apertura de algunas salas y algún tipo de espectáculos con determinado formato. El presidente derogó aquel decreto, creo que era 93 barra 20, una cosa así. Ah, claro, sí. El de espectáculos públicos, sí. El decreto del 13 de marzo, ese decreto quedó sin efecto, lo cual es un paso importante porque abre muchas puertas. Y bueno, como decían, algunas salas que se han ido, han logrado la aprobación de los protocolos presentados, bueno, eso como que va abriendo una brecha en este panorama que nos encontramos, ¿no? Bueno, ayer, bueno, perdón, esto lo van a estar viendo el día sábado, pero el día miércoles, la sala Magnolio, propiedad de la gente del Sol, ahí en Parque Robo, por ahí, por su manera esa, ahí va, hicieron un evento de una asociación de músicos que aparentemente estaban con un protocolo. Ahora, hicieron el evento, y el evento salió por un canal de televisión, ¿no? Que estaba lleno de gente, sin tapabocas, y no había mucha distancia entre las mesas, había una cantidad de gente, el espectáculo. Entonces, claro, la gente de Canal 4, si no me equivoco, fue, filmó que estaba la gente ahí aglomerada, mirando el espectáculo, y eso lo vio el ministro de Salud Pública, y los iba a multar. Ahora, la gente de Magnolio dijo, no, pero yo tengo una carta del presidente que no se autorizó. Claro. Aparentemente, claro, por lo que escuché hoy, aparentemente, la gente de Magnolio se reunió directamente con Presidencia, Presidencia habilitó el protocolo, pero Presidencia no le avisó al Ministerio de Salud Pública que el protocolo estaba aprobado. Entonces, casi los multan, ahora creo que zafaron, pero casi los multan por el hecho ese, ¿no? De que hubo una falta de comunicación entre Presidencia y Salud Pública. Sí, hoy también había un evento de buenos muchachos, pero no los iban a multar por el mismo tema. Claro, lo que pasa es que también, claro, no los van a multar porque son buenos muchachos. Bueno, ¿alguna idea para inventar un protocolo para que nos dejen bailar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se zafa de esto? JT, usted que es el más serio, ¿cómo zafamos de esto? Está complicado. A ver, en algunos países hemos visto... Qué lástima que no está el doctor Carlitos, que nos puede dar... Sí, faltó Carlitos de armas, eh. Sí, 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 el doctor Carlitos yo creo que nos puede haber dado una muy buena recomendación, pero lamentablemente no contamos con él hoy. Pero bueno, a ver, JT lo escuchamos, a ver. No, se ha visto a través de videos en las redes sociales, en algunos países se ha hecho una especie de cuadriculado en la pista donde se permite bailar junto a la persona que te acompaña y que a su vez se marca a cierta distancia con respecto a quienes están al lado tuyo, que en realidad están al lado tuyo a dos metros, ¿no? Claro, un cuadriculado de dos metros, claro, está bien, dos metros cuadrados. ¿Tú dos metros cuadrados? Eso está bueno para el lancholeo de Tragia, porque después si vas a un baile, tenés que ir con pareja, si no. A ver, no es una cosa práctica en todos los lugares, eso está... Sí, igual hoy en día ya se cayeron todos los protocolos, básicamente, porque ya está comprobado de que el COVID se contagia, el supuesto COVID o esa enfermedad que anda en la vuelta, se contagia por intermedio del aire. Este es un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros, eso queda en el aire y te lo comes y punto. Y está en el cuerpito de cada uno que lo tome o no, o lo sepa llevar con un tránsito diferente como lo hacen otras personas, que tenés que tener tos, tenés que tener dolor de garganta, fiebre, todo junto como para realmente tener la enfermedad. Pero eso que salió nuevo y que hasta el momento no lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, que hay grandes problemas por eso también, porque están tirando la mitad de la data, parecería que todos esos protocolos que se están poniendo arriba de la mesa no van a funcionar. Usted no cree, disculpe, el beso que está creando la alarma. Los protocolos no van a servir, los protocolos no van a servir, van a tener que ser todos contagiados en algún momento. ¿Y cómo llegamos al contagio? Haciendo la fiesta del beso en los boliches. Ahí vamos a llegar todos con COVID-19 y se va a terminar el tema, ¿vio? Es buena. ¿Usted no cree que esa alarma, esa, perdón, esa noticia que usted está dando, ¿está verificada? Porque capaz que es una alarma social esto lo que está haciendo usted. Está verificada y entre y googlee a usted que le gusta googlear. Está apoyada por casi 300 científicos y ya fue presentado el documento. Y bueno, están esperando ahora que la Organización Mundial de la Salud, como siempre, llega tarde, o lee lo que le conviene, le dé el ok, para que de alguna manera empiecen a manejar otro tipo de protocolos o vean que hay otro tipo de contagio en el cual ellos estaban creídos que era, pero no era. De hecho, hoy salió en las noticias como un mensaje de un epidemiólogo, salió en los canales uruguayos, en uno de los canales, lo brindaron como noticia que el virus queda suspendido en el aire, sí. Bien, bien. Así que bueno, más complicado aún todavía. Igual, de todas maneras, somos el único país latinoamericano que puede entrar en Europa en materia de vuelos, ¿no? Quiere decir que estamos llevándola bastante bien. El otro creo que en América es Canadá. Canadá y Uruguay creo que son los únicos americanos que pueden ingresar a Europa. ¿Canadá tiene gente? ¿Canadá tiene gente? ¿Hiciste gente en Canadá? Sí. Están cagados de frío, pero tiene gente. Ah, hay gente. Pensé que habían robots o algo ahí, porque la verdad que Canadá nunca escucho nada, sí. No, es cierto. Ah, no, mentira. Escucho, sí. Cuando me saltan por los derechos de copyright, lo único que hace es saltar por eso. Pero bueno, no sabía que tenía COVID-19 en Canadá. Capaz que Canadá es el planeta Agadu, por eso le salta con los derechos. No, pero es en serio. No había escuchado que Canadá nunca estuviese con COVID-19. Sí, aparentemente lo tiene muy controlado. Y bueno, como decíamos, es uno de los que pueden entrar a la Comunidad Económica Europea con Uruguay. Así que, aparentemente, lo llevamos bastante bien. En Argentina se había planteado un tema también que era muy interesante. Si ya tuviste COVID-19 o lo transitaste y tenés el papelito en el cual muestra que ya pasaste por la enfermedad, ¿por qué tengo que seguir adentro? ¿Por qué tengo que seguir en cuarentena? ¿Por qué yo no puedo empezar a hacer mi vida normal? Incluso, no sé si al final se llevó a cabo porque le perdí ese seguimiento, de que se iba a hacer una fiesta para gente que ya había pasado por la enfermedad. Entiendo, los ex-enfermos, claro. Se había citado por intermedio de las redes y bueno, se vendía hasta el ticket y todo. No sé cómo el tema de las normativas de ellos, si lo habrán dejado o no. No creo, en Argentina está muy jodido. Dejante de la gente que ya había transitado la enfermedad, ¿no? ¿Por qué si yo ya tuve la enfermedad tengo que seguir haciendo la cuarentena? Bueno, pero es lo que hablábamos la otra vez en uno de los debates anteriores, que si son 71 los que están enfermos, ¿por qué los demás tenemos que seguir con una nueva normalidad por 71 personas? Acá en Uruguay hay 71 enfermos, aparentemente. ¿Por qué entonces todo Uruguay debe estar parado? Pero para eso, directamente, agarrá y sopá a todo el mundo. Ya está, y ahí vas a, porque ahora realmente, uno no sabe si transito la enfermedad o no. Claro, sí, sí, están los asintos. Por ejemplo, el año pasado, mirá, sin ir más lejos, yo el año pasado estuve un mes sin tomar mate, en julio. ¿Por qué? Pasé por todo lo mismo que están pasando por la tele, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, gripe, todo lo que vos le quieras llamar. Me curé la primera semana y en la segunda semana volví a recaer y fue peor todavía, porque me dolía el cuervo, parecía que me habían dado una paliza. Fue una gripeciña, como dice Bolsonaro. Más que una gripe, si no hubiese tomado un poco de vitamina o algo que me ayudara realmente. Yo también soy mucho de tomar cosas caseras y eso. Si no hubiese, de repente, le hubiese puesto algo más fuerte a lo que tomo la parte casera, lo hubiese pasado mucho peor. Tengo un conocido que toma té con diente de león. Eso te iba a decir. Diente de león, manzanilla, Marcela, algo de eso ahí. Lo tengo ahí, los iba a traer para mostrárselo. Hay que reforzarla como es. Y eso agregarle las vitaminas comunes, que le podés agregar, pero igual así te agarra a veces mal parado, por más que vayas al gimnasio, que hagas esto, que hagas lo otro. En algún momento te agarra una gripe, hoy en día parece que fuese 10 veces peor que la que fuese antes. Pero bueno, el COVID ha abarcado y ha ocupado mucho más lugar que todas las muertes que tiene el Uruguay. Que bueno, hubiese estado lindo para debatir con el amigo Carlitos, pero bueno, hoy no está Carlitos tampoco. En otro momento. Ahí no tuvimos que a Luis, tuve un mes sin tomar mate, pero porque no tenías para la yerba. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ahora es otro tema. Sí, dice que viene la abuela, la abuela viene con un plato así de carne, un lomo al horno con unas papas, los boñatos, todo, pedazo de carne enorme. Dice, mirá, nietita, lo que te perdés por ser lesbiana. No, mamá, vegana, vegana, no lesbiana. Perdón, fue un laxo, perdón. Votación, votación. Estamos sin pares, estamos sin pares. Votación. ¿Fuerza Bolsonaro o fuerza COVID? Voten. Claro, porque Bolsonaro está enfermo. Que negaba la enfermedad, está enfermo ahora. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Fuerza Bolsonaro o fuerza COVID? No, pero ojo, no hay que confundir tampoco. ¿Por qué? Que puede existir la enfermedad, no lo dudo, Charlie. Pero el tema es que hay cosas peores que esa enfermedad. No, sin duda alguna. La gente sabe, ¿me entendés? Y está todo encerrado en eso, y lamentablemente estamos pagando los platos rotos. Se han perdido vidas, ni que hablar, lamentablemente. La enfermedad hasta se ha llevado vidas también. Pero, lamentablemente, se está pagando mucho los platos rotos, y nos seguimos endeudando, ¿no? Por esto que no floja. Yo creo que ya está. Lamentablemente hay que empezar a convivir con esto. Va a quedar. No va a salir una vacuna mañana y te va a decir, ahora sí podés caminar tranquilo. No sabés todavía si la vacuna que te van a dar te va a pegar otra cosa peor y te va a dar vuelta a carnero. Yo qué sé. Una vacuna para que realmente sepas el resultado puede demorar 10 años, 15 o 20, como nos pasa acá en Uruguay, de repente que se dieron cuenta que una vacuna que nos damos hace 60 años, de repente puede haber sido el factor para tener un bajo nivel de contagio en este país. No lo sabés. Sí, es cierto, claro, claro. No, pero también está, o sea, esto es lo nuevo, ese es el tema. Lo otro, ya sabíamos que hay una cantidad de suicidios todos los años, que hay una cantidad de accidentes de tránsito todos los años, son los muertos de siempre. Estos son nuevos muertos. Ese es el tema, me parece, a mí. Claro, pero... Claro, pero en vez de decirme los 3.000 muertos de ACV que hay al año, estamos hablando de 30 personas son las que van muertas por la enfermedad. 29. O sea, son la enfermedad más lo que tenían. Claro, claro, claro. Poco con eso también. Ya venían con problemas y la enfermedad los agudizó un poco más. Pero comparado al número que tenemos, simplemente en muertes por robo, me parece que no, 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 no. Es un tema que no da mucho para debatir porque lo pasa 10 veces por encima. Con el respeto que se merece la situación de cada uno, ¿no? Totalmente. Pero me parece que hay otras cosas en la lupa también que hay que poner que la gente las está pasando por alto o simplemente la situación general distrae para sacar eso de foco. Pero la situación general también en otras cosas es bastante delicada. JT, hacías que no con la cabeza. ¿Qué pasó? Yo creo que uno de los problemas de esta enfermedad pasa también porque es una enfermedad que no se ha conseguido delimitar de ninguna forma y ha atacado en muchos lugares a determinados estamentos de la sociedad que habitualmente son los más cubiertos en este tipo de casos. O sea, ante otras enfermedades determinados niveles sociales tienen más posibilidades de protegerse contra esas afecciones y en este caso esta enfermedad no respeta nada cruza todas las líneas y ha atacado muchas veces Claro, en esferas sociales que evitan esas otras. Claro, entendí. Exacto, exacto. Claro, claro. Entonces, a ver todos sabemos, por ejemplo que en África los niños se mueren de hambre pasan un montón de necesidades y una cantidad de cosas. Esas personas de muy escasos recursos no tienen acceso a los medios masivos para presentar sus inquietudes y que se conozcan sus problemas sin embargo en otros estratos sociales el acceso a los medios de comunicación es mucho más sencillo y se puede plantear su problema en una forma muy abierta y bueno, generando todo esto toda esta cadena que conocemos ¿no? Al menos eso es lo que más o menos una de las visiones con las que se puede observar esta situación. Bien, entiendo. Muy buen punto de vista. Claudio, Ale, algún aporte si no, cambiamos de tema. No, no. Madrid, también callada. Bueno, bien. Quedó pensando que más llevaba el equipo. Claro. Alejandro te da beso con tapabocas así que ¿qué va a opinar, Alejandro? Está, ya está. Importante. Y está bien. Está bien. Alejandro pasa a visitarme acá y me saluda del auto con el tapabocas puesto y los lentes por las dudas. Este es nuevo. Está bueno este, el neopreno. Ah, del látex. Bienísimo. La última en la moda. ¿Te deja respirar? Sí. Sí, sí, respirar. Bueno, está así como puede. Respirá como pueda. A ver, encuesta, nueva encuesta. ¿Qué dos servicios? ¿Qué dos servicios? Charly, una cosa más. Sí. Una cosa más. Sí. Vio el problema que está generando el tapabocas, ¿no? A ver, cuénteme. El corte de oxígeno que está teniendo a nivel cerebral. Claro. Otro dato también que el otro día por intermedio del científico lo están exponiendo. Sí, yo escuché algo que más de tres horas el tapabocas no se podría usar porque entra menos oxígeno al cerebro. Eso lo había escuchado. Mucho menos se está hablando. Mucho menos. Mucho menos. Incluso hasta corre el riesgo de matar células que no están recibiendo el oxígeno necesario. Tienen que recibir, claro. Y puede causarle más enfermedades todavía. Bien. Sí, todos tienen sus precios contra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, voy a esta encuesta a ver qué les parece, qué opinan ustedes. ¿Qué dos servicios deben ser excelentes en una fiesta? Por ejemplo, el DJ y el catering. ¿Hay opciones? A ver. No, no, manejalo como usted quiere. ¿Qué dos servicios no deben fallar en una fiesta? En realidad, ninguno. Porque, a ver, conocemos un caso, lástima que no está la persona que me lo contó. Sí. Pero, por ejemplo, para una boda contrataron un servicio de un remis. Sí. Señor conductor llegó tarde a recoger a los novios. Sí. Por consiguiente, llegaron tarde a la ceremonia religiosa. Uh. Y luego de eso, bueno, finalizó la ceremonia religiosa, se dirigieron al lugar donde sería el festejo. Sí. Pero lo llevó a otro lugar. No. No al lugar donde estaba el festejo. Por lo tanto, le llegó tarde para llevarlos a la iglesia y se equivocó de dirección cuando se dirigía hacia el salón. ¡No! Claro, llegaron al salón y estaban apagando todo, estaban barriendo. Fue a otro lado y no había gente. Lo llevó a otro lado y no había gente. Era una chacra, pero lo llevó a una chacra diferente. O sea, a ver, estamos hablando que todos los servicios tienen que ser excelentes. Sí. Sea en una fiesta o sea donde sea. El que te arregla un enchufe, el que te repara un neumático, el que te corta el pelo, todos los servicios deberían ser excelentes. Debería, debería, bien. Pero, pero ¿cuáles dos no pueden fallar? Ninguno. Si te falla el remit y llegás tarde a la fiesta, llegás tarde, una ya se está sacando la sotana que te iba a casar. Digo, y estábamos hablando que todavía no empezó la fiesta. Entonces, en tu caso sería que no puede fallar el remis. Chau. De ahí para adelante no puede fallar ninguno. No es que uno puede estar más o menos. A ver, no es que un servicio puede estar más o menos y el otro bien. No puede estar más ninguno. No debería de fallar ninguno. Es una cadena, además. Yo iba a decir la música y la comida, pero me queda en la duda el tema de si realmente la música puede ser, porque si el lugar de repente te da buena comida, pero no estás, por ejemplo, en pleno invierno, no estás en un lugar calentito o en un lugar más o menos que esté ahí. Acogedor. Acorde, o sea, por más que de repente la música sea mala, pero si el lugar está calentito, te paras un poquito y bailás con lo que haga, pero también tenés que tener para comer y para beber. Así que en tu caso sería salón y catering. Para mí sería salón y catering porque... Discrepo, 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 discrepo. Sería algo extremo. Después, bueno, sí, tenemos el agregado de la música, tenemos la parte de video, tenemos... La música... Es como si te dijese, para mí también puede ser la comida y los baños. Ajá. ¿Usted suele visitar los baños para ver cómo están? Ay, por supuesto, para mí el baño tiene que estar impecable. Perdón. No puede haber una casa... Buenas noches, Buenas noches, soy el dicho que... 50 mil dólares a una fiesta, Coca-Cola con John Inero y una taza en el piso. No, por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero era el coche del barrio. Y papel de astraza, papel de astraza en el rincón, así para... Claudio, Claudio, para vos, ¿cuáles son los dos servicios que no puedo fallar? Y para mí, la música es fundamental por el tema de que si hay buena música, también para los que hacen la fiesta, el tema de comida, la podés enterar un poco más también, digo, si la gente baila, el tema que está todo el mundo sentado comiendo y tomando, llega un momento que capaz no te da la plata. bien, es importante lo que dijo. La música en otro lugar... Ya Claudio, Claudio, lo que pasa, pues en otro punto de vista, ya Claudio hizo una fiesta para 100 personas y llevó pizza de la panadería. Para 50. Un reveteado de salsa y un buen refresco de la feria, la cual la funda trae 20, 2 litros y medio. No quiero decir la marca, a ver, consume una marca. No digas, no digas, no digas. No lo voy a perder fuego. 22. Creo que esa marca hasta tiene un whisky. A esa altura hasta sacó un whisky, me parece. No puedo creerlo. No quiero nombrarlo, pero no puedo creerlo. Y más te digo, le dio tan buen resultado el refresco. Y ahora sacó la botellita chiquita de 10 litros para vos podés hacer 10 litros. Abrí la canilla y te preparás 10 litros de ese refresco. No voy a decir la marca, tranquilos, porque no hay problema. Y más, en interna hoy vimos el filtro del agua suyo, así que no le... Creo que interesante el tema, ¿no? Hasta hice un video para que lo replicaran en todo el Uruguay para que se dieran cuenta de lo que están tomando. Bien, perfecto. Alejandro, ¿servicios que no podés vallar? Capaz que si la música es buena, otros servicios pueden zafar. Si tenemos poca comida, si el servicio de la comida, si tenés buena música, capaz que pasa por alto. Igual te van a criticar, ¿no? Pero... Por lo menos te divertiste. Claro. Si hay mucha comida y la música es mala, te van a comer todo y a vos te van a dar palo. Claro, claro. Después, yo qué sé, son muchos, ¿no? del lugar. Pero bueno, eso va en cuestión del poder adquisitivo de cada uno también. hay una realidad, hay una realidad igual, ¿no? Por más que haya mucha o haya poca comida, sobre todo si hay poca comida, la crítica general es mala. Ya no importa si la música es buena, si el lugar estaba bien decorado, si hay poca comida y hay poco para beber, ya está. La fiesta es malísima. Bien, bien. ¿JT lo veo pensando algo? No, no, estoy discrepando desde la primera opinión de... O sea, desde la segunda, en realidad, desde la opinión de Luis estoy discrepando de ahí para adelante. Partamos de una base que todos conocemos y que estamos perdiendo de vista en este momento. La música es muy importante, la comida es muy importante, la atención del personal del salón también es muy importante, pero... No es ético lo que estás haciendo, no es ético lo que estás haciendo, ¿eh? No estás siendo abierto a tu pensamiento, estás defendiendo la música. Yo, como Dijoke, tengo una amplia visión, perdón, en general. Le voy a explicar. Dejalo terminar, dejalo terminar, dejalo terminar, que está rezando, chaval. Ya está rezando. Esto es un paso que pasa por una cuestión económica. Perdón, esto es un debate, ¿no? Esto es un debate, ¿verdad? Bueno, sí, por eso. Estoy debatiendo con su opinión. Estoy debatiendo con su opinión y le diré... No me levante el dedo, por favor, no me levante el dedo. La culpa de que haya mucha o poca comida no es, en la mayoría de los casos, puede haber alguna excepción, como no, pero en la mayoría de los casos, la cantidad de comida no es responsabilidad del servicio que la brinda. Muchas veces es responsabilidad de los contratantes, o sea, de quienes organizan la fiesta, de quienes deciden hacer la fiesta, porque contratan determinada cantidad de comida a pesar de que se les ofrece un paquete mucho más grande. Tiempo, tiempo. La comida puede ser limitada del mismo modo que a usted lo pueden contratar para decirle tráeme un soporte con tres lucecitas y dos parlantecitos, me alcanza, y cuando usted llega al salón la fiesta son 250 personas y la gente no va a decir esto pagaron una discoteca de dos pesos, mirá trajo dos parlantes, ¿entendés? La gente lo que va a decir era, pa, la música no se escuchaba nada, cuando en realidad ustedes es un inocente que va con sus dos parlantecitos y sus dos lucecitas porque fue lo que la gente le contrató, con la comida pasa lo mismo, usted le ofrece un paquete acorde en base a su experiencia, lo mismo que hace usted con su discoteca, lo mismo que hace el servicio de catering, le dice no, para 100 personas no te puedo llevar 50 sándwiches, y la gente te dice yo quiero 50 sándwiches, no puedo pagar 51, entonces, bueno, está bien, vamos con los 50 sándwiches, ¿cómo van a hacer para repartirlo entre 100? No tengo idea. Un remisero con GPS. Entonces, no es responsabilidad del servicio muchas veces ese tipo de inconvenientes, tanto en la comida como en la discoteca, ¿está? Y se lo extiendo, se lo extiendo, muchas veces, el paquete que se brinda dentro del servicio viene con determinada cantidad de mozos, y la gente para achicar presupuesto pide recortar la cantidad de mozos, y hay servicios que ceden ante ese requerimiento, con lo cual, el trabajo ofrecido en la noche y el servicio brindado a los invitados no es el adecuado. Entonces, no siempre la culpa es del catering, de los mozos o de la discoteca. Muchas veces estás obligado por el poder adquisitivo o las intenciones de invertir que tenga la persona que decide hacer esa fiesta. Seguramente, la palabra inversión, eso sale. Espere que tengo que comentarle que queda un minuto de transmisión, así que vamos a tener que cerrar. Vamos a tener que cerrar. Yo me iba a trepar de vuelta en el camión, pero bueno. Ya lo vi, lo vi por eso lo corté. La despedida, la despedida para ustedes, Claudio, despedida, Alejandro, despedida, Luis, despedida, contate despedida, lamentablemente nos queda un minutito y nos vamos, vamos arriba. Bien, bueno, hasta la vista, baby. Aguante y buena jornada, vaya a dormir. I'll be back. Nos vemos la próxima, mi gente. Un abrazo grande, gracias Claudio. Un saludo grande a Luis González y en el próximo debate la continuamos. Claro que sí, vamos a seguir. Es contigo, es contigo. Buenas noches para todos, nos vemos la próxima semana con más debate en Documentos CDJTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!